Ahorita vamos a José poniéndolo a trabajar aquí para que se gane algo No sabes como esto Ya tu sabes como es coño Trabajando tu madre, no tu sabes como es para ganar unos chelitos de salir Si Oye mira te falta un pedazo Ahí ¿Alguien tengo en línea? Ahí 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 mismo Ya tu sabes Dímelo